Amiga Yesenia. Y a con ahora Yesenia, buenos días. Gracias por permitirme conversar contigo una vez más aquí en el programa. ¿Cómo estás? Ayer teníamos problemitas de señal. Creo que hay problemas con la plataforma, pero bueno, por lo menos se ve bien. ¿Cómo estás? Aquí estamos, que es lo importante. Así es, así es. Qué bueno tenerte por acá y una vez más poder conversar sobre estos temas migratorios y, por supuesto, tratar de responder un poco las preguntas. Entonces, la idea, amigas, amigos, para aquellos que se conecten quizás y no saben, la idea es que, bueno, Yesenia responde algunas de sus preguntas, de dudas relacionadas con temas migratorios. Sé que hay muchas preguntas, digamos, muy específicas. Si hay preguntas repetitivas, pues vamos a tratar de saltarlas. Procuren ser un poco, pues, bien específicos y sobre todo detallados a la hora de plantear sus consultas con la doctora Yacona. Bueno, Yacona, que Yesenia... Siempre me gusta aclarar un poco que la respuesta a las preguntas, por más específica que sea lo que estén preguntando, siempre no constituye un consejo legal. Es decir, el abogado siempre necesita tener, en todo caso, una llamada o lo que sea y tener todos los elementos para que la persona pueda, vamos a decirlo así, actuar en base a lo que se le diga. ¿Sí? Porque cada caso es completamente diferente por parecidos que puedan lucir. Entonces, siempre cuando yo les doy una respuesta es informativa, es para que más o para que investiguen un poco más o para que busquen un abogado de inmigración e investiguen un poco más sobre el tema, pero no significa que si yo le digo, sí, puede, no sé, puede pedirlo, sencillamente puede pedirlo, pero tal vez la persona tiene otras cosas que no necesariamente las está reflejando en la pregunta que pueden afectar esa respuesta al final, ¿no? Buenísimo. Sí, sí, es así, tal cual, pero es importante que todos lo sepamos, ¿no? Sí. Yesenia, justamente, vamos a hablar un poco, es inevitable que el tema del momento es el tema del parol humanitario, pero tú planteabas un poco cuál es ese tiempo de espera a la audiencia del parol en abril. ¿A qué te refieres al respecto? Sí, yo me refiero es a que hay muchas dudas en relación a, está la audiencia el 25 de abril, entonces, ¿está el parol suspendido? ¿No puedo aplicar? ¿Qué pasa con mi aplicación? ¿Se detuvo? ¿Tengo el permiso de viaje? ¿No puedo volar? ¿O sí debo volar? Esas son las preguntas que están ocurriendo y hay mucha gente diciendo, ¿y qué pasa si dictan una medida cautelar? ¿Han dictado algo realmente? Hasta donde yo sé, no han dictado absolutamente nada. Lo único que el juez dijo fue, el 25 de abril voy a escuchar este caso con esta petición de estos estados y estas organizaciones que están diciendo que el parol no es una medida correcta. Eso es todo lo que ha ocurrido. No se ha detenido el parol en absoluto, han seguido las aprobaciones, el mismo, creo que tú colocaste a una persona que entró a Estados Unidos este domingo, ayer estuve en un lugar y me indicaron también que hay mucha gente que viajó este fin de semana. Mi consejo es para todas las personas que ya tienen el parol y el permiso de viaje aprobado, viaje. No esperes porque, como se los indiqué la vez pasada, aquí la ley cambia mucho, se mueve mucho, es bastante dinámica y bueno, hay unos que están a favor, otros que están en contra, pasan cosas, entonces no queremos que usted se quede sin la oportunidad de aplicar. Si va a aplicar, no ha aplicado, el hecho de que haya una audiencia, el 25 no significa que no puedas aplicar. Pueden aplicar hasta el 25 mismo, pueden aplicar hasta que el juez diga, sí, no, o voy a dictar esta medida. Además, siempre hay que tener en cuenta de que este juez lo que diga tampoco significa que sea definitivo. Es decir, si el juez dice, la administración actual tiene la razón, los estados que están pidiendo detener el parol pueden apelar. O si dice, estos estados tienen la razón, entonces la administración actual puede apelar. De hecho, ya lo comentaron, la propia administración Biden dijo que iba a luchar porque el parol continúe vigente. Así que si llega este juez a tomar alguna decisión, la administración del presidente Biden pues va a apelar en todo caso a esa decisión. Así que lo importante entonces, Yesenia, es que la gente continúe aplicando si así lo desea y que no, porque mucha gente se pone nerviosa sobre todo, dice, bueno, ¿será que tengo que adelantar el viaje? ¿Será que no lo hago lo más rápido posible? La recomendación, en caso tuyo, Yesenia, es pues continuar haciéndolo y calma y cordura. Totalmente. Totalmente. Paciencia. Ese es mi consejo, porque además, eh, dame un segundo. Sí, no te preocupes. Sí. Algún, alguna, no te preocupes. Además, el tema de las desinformaciones es importante que las personas sepan de que hasta que no haya nada oficial, el resto son rumores de pasillo, señores. Sí, entonces esa es una parte súper importante. Yo conozco una familia que la semana pasada tenían todo aprobado y dijeron, no, no vamos a comprar el pasaje porque tenemos miedo a que, como está esta audiencia, entonces nos puedan parar en el aeropuerto. Realmente me llamaron, tuvieron una consulta conmigo y les dije, no, o sea, compra tu ticket y ven. Sí, llegaron, creo que fue antes de ayer, lunes en la noche, al aeropuerto de Miami. Entonces, no hay, no hay que tener miedo. La otra cosa es que hay muchas personas que llegan o están llegando con el parol y no saben qué hacer y tienen miedo de que, bueno, que esta audiencia del 25 de abril detenga el parol y le revoquen su permiso de estar aquí. Señores, ya estás aquí. Recuerden que las personas que pueden calificar que tengan un caso sólido de asilo político pueden hacerlo ya estando en el país. Tienen un año a partir de la fecha de entrada al país para poderlo pedir. Pero mi consejo número uno es, el asilo nunca se debe hacer para ganar tiempo ni para ver qué pasa o para tener algún tipo de alivio migratorio mientras esperas a ver qué pasa porque, señores, si a usted aplica un asilo político, a usted lo llegan a llamar rápido a la entrevista y usted no califica para ese asilo o el oficial considera que no puede calificar para el asilo, a usted lo pasan con un juez de inmigración y lo ponen en una orden de deportación. Entonces, los asilos políticos no debemos de hacerlo a la ligera. He escuchado mucha gente que dice, no, yo voy a hacer un asilo porque mi primo lo hizo, porque mi mamá lo hizo, porque eso yo escribo cualquier cosa. No, señores. Es un delito incluso falsificar información, alterar información para que el oficial de inmigración crea que tiene un asilo, que tiene un caso. Si usted tiene un caso, definitivamente. Las puertas están completamente abiertas y usted lo defiende hasta la muerte. Claro, claro. ¿Ok? De regreso, con su parol humanitario y mire qué otras cosas podría ser en un futuro. Exactamente. Bueno, voy con las preguntas de nuestros amigos. Tengo una aquí para empezar y luego le doy cabida. Voy a abrir los comentarios en unos minuticos. Ya voy a permitir que ustedes también hagan sus preguntas. Por supuesto, es la idea de este programa. Esta persona me consulta. Nuestro patrocinador solicitó a mi esposo como beneficiario principal, pero a su vez me patrocinó a mí y a mis hijos, o sea, toda la familia. ¿Mi esposo podría viajar primero y luego yo con los niños o debemos viajar todos como familia? Ajá. Y me pregunta a la par. Es cierto que las solicitudes de varias personas juntas se tardan más que la de una sola persona. Esa es básicamente la pregunta. Bueno, yendo paso por paso, primero el tema de viajar juntos o separados. Mientras cada uno tenga su permiso de viaje y tenga forma de entrar al país, realmente es irrelevante si viajan todos juntos o no. O sea, no es un requisito de la ley de que si son cinco tienen que viajar los cinco juntos. Las personas pueden tener situaciones diferentes y uno viajar antes que el otro. Eso por un lado. En relación a la señora que dice que si aplicar varios juntos es más demorado que aplicar uno solo, la verdad yo no lo he visto así. He visto personas que han aplicado uno solo y todavía están en espera y he visto grupos familiares que están aprobados. Eso es indiferente. Hay una pregunta que me han hecho en varias oportunidades, que es que si yo soy el beneficiario, ¿ok? Y yo tengo doble nacionalidad y el principal no tiene doble nacionalidad, ¿no me van a aprobar a mí? No, sí lo pueden aprobar porque es como la ley de asilos políticos. Por ejemplo, yo he tenido casos donde el principal es venezolano, residente en Venezuela y, por ejemplo, la esposa o el esposo es venezolano y es italiano. Pero como el principal es venezolano, esa es la nacionalidad que va a regir y usted como un beneficiario inmediato no se va a afectar por tener una doble nacionalidad. ¿Veis? Ok. Es importante porque hay muchas personas en Venezuela con doble nacionalidad y tienen esa disyuntiva cuando van a aplicar. Cuando se hizo la solicitud, estaba en Perú, ¿luego puedo viajar desde otro país? Sí, claro. Exacto, para que sepan que puedes viajar desde otro país, aunque hayas hecho la solicitud desde cualquier otra parte. Correcto. Las solicitudes, hay otras preguntas de otros temas, vamos a darle cabida a ustedes. Las solicitudes de ajuste de estatus por interés nacional están suspendidas. Se preguntan cuándo las retoman o cómo uno se entera de que las retomaron. Ok, esa es una buena pregunta. ¿Todavía está suspendido para el mes de febrero? ¿Todavía está cerrado el ajuste de estatus? Lo que, claro, no significa que la visa de interés nacional esté suspendida. Mandamos aplicaciones cada vez que tenemos el expediente listo. Lo que está suspendido es que puedas ajustar estatus en estos momentos. Es decir, el mes de febrero no puedes. ¿Cómo te enteras? Esa es una pregunta importante. Aproximadamente cinco o seis días antes de que empiece el mes siguiente, es decir, sobre el 22, 23 de febrero más o menos, el Departamento de Estado emite lo que se llama el boletín de visas. Usted se va a ese boletín de visas y allí dice todas las categorías. Es un poco complicado leerlo. Tienes que saber leerlo para que puedas tener la lectura apropiada del boletín y entenderlo, porque tiene números y códigos y cosas, pero allí es que está. Todavía no sabemos cuándo va a reabrir. Se supone que va a reabrir en cualquier momento. Yo creo que esto es porque como aprobaron el procesamiento premium o procesamiento expedito para las visas de interés nacional, ellos necesitan como balancear un poco el tema de los oficiales, la cantidad de casos, mirar qué categorías están más llenas y qué categorías están menos llenas para poder reabrir. Hay una persona que pregunta qué es un ajuste de estatus. Vamos a ser justos con todos. El ajuste de estatus es la aplicación a residencia adentro de Estados Unidos. Cuando tú ajustas el estatus, es decir, tienes, por ejemplo, una visa de estudiante y cambias de estatus a residencia. Tienes una visa de inversión, cambia de estatus a residencia permanente. Eso es un ajuste. Hay cambios de estatus y hay ajustes de estatus. Son dos cosas. El ajuste de estatus es el que te lleva a residencia, es la aplicación de residencia. Ah, no, es lo mismo entonces, cambio a ajuste. No, porque tú puedes cambiar, por ejemplo, con la forma I-539, por ejemplo, tú puedes cambiar de una visa, entraste con visa de turista y pasas a estudiante. Eso es una I-539, no es un ajuste, es un cambio. Ok. Pero tú ajustas con la I-485, que es la aplicación de residencia. De hecho, se llama ajuste de estatus, la planilla. Ok. ¿Qué estatus, por cierto, tiene o debe tener la persona que va a recibir al beneficiado en Estados Unidos? Tiene que tener un estatus migratorio en Estados Unidos. Por ejemplo, tiene que tener un asilo probado, TPS, residente permanente, ciudadano americano, un estatus en el país. No puede estar definitivamente ilegal. Incluso las personas con asilo pendiente, he visto por alguna razón como algunas personas aprobadas, sponsors aprobados con asilo pendiente, pero he visto que es cuando tienen el TPS. Es decir, el TPS creo que es lo que está imperando aquí, está siendo importante. ¿Una persona que requiere pedir un perdón en Estados Unidos porque fue deportado hace ocho años, ¿se puede aplicar para el parol? Sí puede aplicar, porque la ley habla de cinco años. Como la ley habla de cinco años, si nos apegamos realmente a lo que dice la ley, sí puede aplicar. Porque si me estás hablando de ocho años, está por encima de ese tiempo. ¿Los beneficiarios del parol pueden tener seguro? Sí, claro. ¿Va a masquear? Sí, sí, se pueden tener. ¿Cuánto? Bueno, siempre hablando de los tiempos de espera. ¿Cuál es el tiempo de espera que cree usted que tienen para aprobar? Porque hay personas que todavía están desde octubre y noviembre esperando, ¿no? Eso sí es muy impredecible. Quisiera ayudarlos un poco más a tener como una mejor idea. He tenido personas aprobadas rápido. He tenido personas con esperas de tres y cuatro meses. Todo depende, pero como siempre se lo digo a todos los clientes, créanme que el parol humanitario es mucho más rápido que cualquier otro proceso aquí en Estados Unidos. Entonces, todavía estamos en tiempos muy buenos, vamos a decirlo así. Mira, esta pregunta es muy común, me la hacen muchos. Si renuncio a mi estatus permanente en otro país, es decir, a mi nacionalidad o a mi estatus de permanencia en otro país, yo puedo aplicar el parol porque justamente es una de las cosas que lo impide. Eso es un problema porque recuerden que ahorita los países como tal están muy conectados. O sea, la tecnología nos ha conectado mucho y permite que inmigración incluso pueda de alguna manera saber si la persona tenía un estatus en un país o no. En estos días me llamó mucho la atención porque recibí una carta de un oficial de inmigración pidiendo unas evidencias adicionales para un caso. Y incluso el oficial decía, sí, la persona sí pertenece al Colegio de Abogados del Estado de Aragua, porque el oficial buscó en la página del Colegio de Abogados del Estado de Aragua el nombre de la persona y en efecto sí era abogado descrita en el Estado de Aragua. Entonces ellos sí hacen su diligencia y ellos sí investigan. Entonces este tema de renunciar, primero no me parece correcto porque te piden que no sea residente permanente. Yo creo que cuando ya tú renuncias para obtener el beneficio, te pones en un riesgo bastante alto de que te digan, mire, usted está dando información incorrecta, ¿no? Porque el hecho de que tú marques allí y digas, no, yo no soy residente permanente o no he sido residente permanente de ningún tercer país, estás literalmente mintiendo. Una persona que se vaya, que tenga asilo y se vaya a su país, ¿puede regresar a Estados Unidos? He tenido casos, pero acuérdense que las cosas hay que hacerlas organizadamente, a menos que la persona haya tenido una emergencia y le haya tocado salir corriendo por alguna razón, pero he tenido casos donde la persona ha salido y se le ha anunciado inmigración. Se le pasa una carta a la oficina de asilos indicándole el vuelo, la copia del boleto, la fecha en que la persona está saliendo todo y pidiéndole formalmente el cierre de ese caso. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Si usted sale y a usted lo citan y usted no va a la cita, ¿ok? A usted, y si está en corte, por ejemplo, te hacen lo que se llama, te juzgan en ausencia. Y cuando te juzgan en ausencia, te ponen literalmente una orden de deportación en ausencia. Y eso es bastante complicado después. Para que puedas entrar al país es súper difícil. No, y además que, claro, si vas a regresar al país del que estás pidiendo asilo, es como a veces como ilógico, no sé. Correcto. Pero bueno. Pero bueno, existen casos. Sí, hay casos, por supuesto. En año y medio, perdón, comenta esta persona Beatriz, dice, en año y medio me hago residente en caso de aprobar a mi hijo, ¿él igual debería introducir el asilo? En año y medio, bueno, primero, la primera que tiene que considerar es, ¿tu hijo clasifica para un asilo? ¿Tiene un caso de asilo que sea sólido? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, si su hijo se va a hacer, si la mamá se va a hacer residente, y el hijo es mayor de 21 años, y no está casado, probablemente, ah, bueno, dice Beatriz, me hago ciudadana. Probablemente, Beatriz, después de que te haga ciudadana, puedas pedir a tu hijo. Tal vez se va a demorar un par de añitos, pero lo vas a poder beneficiar con tu ciudadanía americana. En cambio, si tú, si él hace un asilo, el asilo no prospera, lo pasan a corte, y aunque te haga ciudadana, puede ser un poco más rocoso el camino para que él pueda tener la residencia. Estoy en espera de TPS, pero tengo una empresa donde puedo, donde declaro más de 100 mil al año. ¿Pudiera ser sponsor? Bueno, si la empresa es tuya, si la empresa es tuya, sí, probablemente sí. Probablemente sí. Bueno, vuelven a hacer la misma pregunta, ya la respondimos. Tengo parola aprobado, pero tengo un boleto para el 20 de marzo, debo volar para el viaje, o bueno, ya tú decías que no hace falta. No hace falta. Bueno, las mismas preguntas. Disculpa, me hayas señas. No, no te preocupes. No te preocupes. Ok. Pedí a mi hermano por parol, fue aprobado, soy ciudadana de Estados Unidos. ¿Puedo pedirlo bajo la figura de ciudadano una vez que él esté acá? Sí, sí lo puedes pedir, pero recuerda siempre que las peticiones de ciudadanos americanos para hermanos están en la cuarta categoría, es decir, la última categoría de prioridad, y se demora sobre los 12 a 14 años. Sin embargo, me parece excelente la pregunta, porque yo siempre digo, no hay fecha en la vida y término que no llegue, todos llegan. Y he tenido casos de personas que han pedido a los hermanos, y han pasado los años, y cuando se dan cuenta, suerte, llegó la fecha en poder aplicar y llegar a esa residencia. Entonces, yo te diría, sí, pídelo, y en los años van a transcurrir, de aquí a allá, mira, hay personas con asilo político pendiente, ocho o nueve años, que te esperes 12 o 13, y va a llegar a la residencia. Claro, 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 claro. Hijo mayor de 21 años, soltero, el padre acaba de recibir la residencia permanente por reunificación familiar. ¿En qué momento este padre puede pedirlo, y cuánto demoraría esa petición? Pues, lo puede pedir, apenas ya tenga su documentación de residencia. Pero recuerden que puede pedir al hijo mayor de 21 que no esté casado. ¿Ok? De resto, tiene que esperar a hacerse ciudadano americano. Creo que es el caso de la persona. ¿Hay estadísticas disponibles de casos aprobados y de apelaciones? ¿De casos aprobados? Estadísticas. Realmente, mi inmigración no es que saque muchas estadísticas. Creo que lo que sacan a veces son algunos reportes de los asilos que se han decidido, los que están pendientes, de acuerdo a los países. Pero como estadísticas, como tal, no. Que yo sepa, no. Puede ser que sí, yo no lo haya visto, ¿no? ¿Quiénes viajan tienen que traer los documentos traducidos al inglés y aportillados? No. No. ¿Es verdad que se actualizó mis estados de cuenta activo de nuevo mi solicitud del parol? ¿La activas de nuevo? No. Siempre tienen que tratar de mantener la información actualizada. Sobre todo si, por ejemplo, te has demorado tres meses. He tenido casos donde las personas han, le han llegado pasaportes nuevos, ¿no? Entonces, a veces es bueno subir el nuevo pasaporte, ese tipo de cosas, para que ya toda la información te salga uniforme. Pero no tampoco se pongan a subir cosas por subirlas o por mantener eso lleno de papeles, porque lo que puedes hacer también es confundir un poco al oficial cuando el oficial vaya. Acuérdense que uno lo entiende porque uno es quien lo está subiendo, pero el oficial a veces ve una cantidad de cosas y no sabe ni qué es lo que se subió. Voy a solicitar visa de inversionista. ¿Con ella puedo llegar a la residencia? La visa de inversionista, si es la E2, no te lleva a residencia. Es una visa que puedes renovar muchas veces y no te va a llevar a residencia, pero si haces un, 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 el negocio que vas a poner en Estados Unidos, es un negocio que sobresale y que lo vas a desarrollar bien y todo eso, tal vez sí te pueda llevar a otra visa que te llegue a residencia. Eso sí podría ser. Tengo más de 90 días esperando. ¿Cómo sé si está negado o no? Me imagino que es el parón, ¿no? La página te lo dice, si está aprobado o si está todavía pendiente. Me imagino que llegará una información, creo que lo hemos hablado en otras ocasiones. Si está aprobado o no, o sea, si está negado te lo dicen también. Correcto. ¿Sí? Correcto. Ok. Bueno, el mismo aquí, el tema de las visas definitivas en otros países. Esta persona dice que tiene visa definitiva en Chile. No sé qué es visa definitiva en Chile. ¿Podemos aplicar al parón? Si tienes visa definitiva, asumo yo que es una residencia. Yo supongo que es una residencia. Si tienes residencia en Chile, sencillamente no puedes. Alguien pregunta si como residente permanente puede pedir a un hermano. No. El residente permanente no tiene derecho a pedir hermano. Solamente el ciudadano americano. Incluso ni siquiera a tus padres. Correcto. Ni siquiera a los padres. Luego que esté en Estados Unidos, ¿cuánto puede costar todo el papeleo y exámenes que tengo que sacar? Bueno, que hay muchas preguntas un poco más. La verdad es que de exámenes médicos yo no sé cuántos son los costos. Honestamente, la verdad no sé. Sé que el permiso de trabajo no tiene costo con inmigración. Hay algo que me ha llamado la atención. He escuchado ya de tres personas diferentes de unos supuestos sponsors que le están cobrando 10 mil dólares a las personas para servirle de sponsor porque, porque bueno, se tiene que asegurar de que la persona va a llegar aquí y no va a pedir una ayuda, etcétera, etcétera. Señores, no se dejen manipular por el desespero, ¿ok? Y porque del otro lado haya algún tipo de beneficio, ¿no? Que vaya a recibir la persona. Definitivamente, escojan bien a la persona que les va a servir de sponsor. Yo sé que el desespero a veces nos trae a hacer este tipo de cosas, pero he sabido de personas que han vendido hasta sus propiedades, vendido carros, vendido cosas para pagarle a esta persona. ¿Quién le asegura que una persona que le está cobrando esa cantidad de dinero sencillamente para servirle de sponsor va a llegar hasta el final de todo esto, ¿no? Sí, sí. Mucho cuidado, ¿verdad? Que tienen que tener eso, estar muy, ser muy precavido en todo esto. Sí, yo lo lamento, te lo digo, lo lamento profundamente porque yo digo, no nos podemos, eh, valer del, del desespero y la, y la necesidad de los demás. Me aprobaron la residencia por matrimonio. ¿Qué debo hacer con el asilo? Debe cerrarlo. Debe cerrarlo, eh, desde notificarle a la, a la oficina de asilo. No hay migración donde se manda el caso al principio, sino hay una oficina de asilo. Por ejemplo, si estás en el sur de la Florida, probablemente la oficina que tiene tu caso es la oficina de Miami, entonces, eh, debes de mandar una carta, le mandas una copia de tu residencia, de tu aprobación de residencia y todo, y le pides en esa carta, vas a poner tu, tu número de caso, todo, y le pides que te, que te cierren por favor esa petición de asilo. Nunca dejemos peticiones pendientes por allí sueltas porque si el día de mañana te citan, lo mismo, te citan y el oficial no sabe de que ya tú eres residente permanente, entonces te queda algo allí al que no asististe. Una persona que tenga TPS y tres años viviendo en el país, ¿se puede viajar? Si tiene permiso de viaje por el TPS, sí. Recuerden siempre mi, mi condición número uno para viajar con un permiso de viaje por TPS es, o por cualquier otra petición, es que la petición de base esté aprobada. Si vas a viajar con el permiso de viaje por TPS, que tu TPS esté aprobado, no que esté pendiente. ¿Por qué? Una persona se puede ir a México y mientras está en México se lo pueden negar. Entonces, ¿qué pasa cuando vas a entrar? Cuando la petición de base la niegan, automáticamente se revoca todo lo que depende de esa petición de base. Entonces, significa que te van a negar ese permiso de viaje para entrar. Cuando vuelves a entrar, puedes tener bastantes problemas para poder entrar. La otra cosa es, y te va a parecer una locura, Sergio, lo que te voy a decir, pero he tenido varios casos de personas que han viajado con el permiso de viaje con una fotocopia porque no quieren que se les pierda el original. Entonces, cuando estás en el aeropuerto para volver a entrar a Estados Unidos, esa fotocopia, señores, no sirve de nada. Tienes que viajar con el documento original, el plástico original o la hoja del permiso de viaje en caso de que se lo hayan dado el parol en un permiso de viaje, en una hoja, un documento, viajen con el original. No pueden viajar con una copia ni una foto en el celular. Ok. Por cierto, que hablando de ello, vi que ahí hubo un rediseño de los permisos de trabajo, ¿no? Incluso de la Green Card, ¿no? Creo que también. Sí. Esto, hay mucha gente que dice, bueno, qué pérdida de tiempo, por qué pasa, esto es gana de gastar dinero. No, señores. Aquí todo tiene una razón. Generalmente, primero, a veces hay personas que tristemente se dedican a falsificar documentos, a falsificar tarjetas parecidas, con tecnología parecida, y migración siempre está buscando la manera de cambiarle el juego para que esto no siga ocurriendo. O sea, cada rato ellos cambian, le ponen diferente tecnología, incluso las licencias de conducir. Si usted da cuenta de la licencia de conducir de la Florida, por ejemplo, de hace 10 años, ni se parece a la de ahora. La de ahora tiene más tecnología, tú la ves contra luz y tiene otras cosas. Entonces, esa es la razón. Y, ah, bueno, ahora, creo que salió la semana pasada o algo así, que los aplicantes de asilo político ya pueden aplicar el permiso de trabajo en línea. Entonces, eso creo que es bastante bueno, porque las personas se pueden meter y aplicar su permiso y no esperar más por inmigración. A ver, a mi mamá la solicitamos con la I-134A el día 16 de enero. Es la misma lista de los I-134A en cuanto a la espera. Es la misma. Yo no entiendo la pregunta. Es la misma. Yo no entendí nada, pero bueno. Hay personas que dicen aquí que están reaplicando. Eso depende de... Es que hemos hablado varias veces de este tema. Sí, ¿cuándo reaplicas? Reaplicas cuando hay un cambio de sponsor, cuando aplicaste y te das cuenta que hay errores de base en la aplicación, una X mal puesta, muchos datos malos. Ahí es mejor aplicar porque probablemente los otros te lo van a negar por los detalles que tiene la aplicación. Entonces, en esos casos sí hay que reaplicar. No reapliquemos cuando sencillamente, ah, ya tengo dos meses y yo creo que si reaplico me pongo de primero en la lista. Aquí no hay primero en la lista. Aquí, si usted aplicó, créame, usted tiene un espacio y ese espacio se va moviendo bajo el mismo flujo de trabajo para ese oficial. No se compare con otras personas. He escuchado que me han dicho, no, es que tal vez hay algo malo con mi caso, porque mi vecina aplicó y se lo aprobaron en tres días y yo tengo dos meses esperando. No significa que haya nada malo. Significa que el oficial que usted le tocó tenía 100 aplicaciones y el de su vecina tenía 10. Eso es sencillo. Si alguien pregunta si yo atiendo casos en todo el país, sí de inmigración, porque inmigración es ley federal y me permite la práctica autorizada en todos los estados. Bueno, voy con dos preguntas más, Yesenia, porque sé que tienes que retirarte, tienes un compromiso. Voy con esta persona que comenta, estoy en Venezuela, me aprobaron a mis dos sobrinos y yo viajo con niños, con ellos, perdón. ¿Tendré algún problema? No, si está aprobado y los niños también están aprobados, realmente no tiene que haber ningún problema. Tráete todos tus documentos, tus aprobaciones. Claro, me imagino que si son los sobrinos, tienes que llevar, por supuesto, autorización de viaje por parte de los padres, ¿no? Sí, 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 sí. Importante. Sí, claro. Y de hecho, Sergio, no sé si a ti te ha llegado alguna información, pero he escuchado mucho menos de personas con problemas en los aeropuertos. No sé si es que yo no he escuchado o si a ti te ha llegado alguien. No he recibido más quejas de problemas en los aeropuertos que hubo en diciembre, ¿no? Sí, sí, que hubo como un colapso en diciembre sobre eso. Gracias a la persona que viajó de Oklahoma a Texas a la conferencia, la verdad, gracias a Dios, fue todo un éxito el fin de semana pasado y, bueno, pronto la estaré haciendo en Miami. Sí, y la última pregunta que te tengo por aquí, bueno, cuando un niño solo viaja con un solo padre, ¿requiere el permiso del otro para poder sacarlo del país? Mira, depende de la ley del país donde estás saliendo. Estados Unidos no te va a pedir el permiso de los dos, pero el país que sale... Sí, te va a pedir el permiso del padre. Las autoridades en Venezuela, para sacar el niño, sí. Sí. La última, para darle un chance más a una persona más, si la persona tiene asilo político en España, ¿aplicaría al parol? Si tiene asilo político en España, bueno, no tiene residencia española, no sé si tiene el asilo ya aprobado en España. Si lo tiene pendiente, no tiene un estatus todavía de residencia en España, yo definitivamente aplicaría al parol. Ok. Yesenia, gracias, sí, como siempre. Amigas, amigos, cualquier detalle adicional o pregunta adicional pueden acceder directamente a Yesenia, arroba Yesenia y a Cora en su cuenta de Instagram o vía telefónica hacer citas con Yesenia, 186-366-2632. Gracias. Gracias, Yesenia. Chao, chao. Feliz día. Gracias.